Nueva red troncal de agua potable para 12 barrios populares de Cipolletti. Casi 2.700 familias se beneficiarán por la realización completa de un acueducto troncal y las conexiones hasta sus viviendas. Las obras forman parte del proceso de urbanización en marcha y barrios alcanzados por el proyecto son Alamada, 4 de agosto, 2 de febrero, 10 de febrero, Nueva Esperanza, Las Cabañitas, Las Hortencias, Fuerte Apache, Juventud y Desarrollo, Actia y Obrero A y B. Derrumbaron por error viviendas en la Villa 31. Más de 30 familias quedaron en la calle por un increíble error en un operativo de demolición. 14 operarios de una empresa concesionada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires comenzaron un trabajo de demolición debajo de la autopista Ilía. Tras el derrumbe, el ejecutivo ordenó el corte de servicio eléctrico y horas más tarde se produjo un incendio en el cableado. Niñas, niños, personas con discapacidad y mujeres embarazadas duermen a la intemperie bajo la autopista. La malnutrición afecta al 54,6% de los niños de barrios populares de la ciudad. Un relevamiento de la Universidad Popular Barrios de Pie evidenció la problemática alimenticia de los más chicos y demostró que gran parte de las familias disminuyeron el consumo de alimentos durante el último año, entre ellos la carne, frutas y lácteos. Inscripción abierta para el programa Mi Pieza El Ministerio de Desarrollo Social permite que beneficiarias de ANSES puedan anotarse en una nueva edición del programa. Este programa está destinado a acompañar a las mujeres de los barrios con el fin de que puedan vivir en mejores condiciones. Estas fueron las notibreves de la semana. Sigan disfrutando Mundo Villa en UDTV.